Vamos al lío, vamos a empezar por el tema de la animación, ¿vale? Os voy a explicar un poco estas partes del mapa, ¿vale? Esta parte del mapa, sin duda, es una de mis favoritas. Es la... Me encanta, ¿vale? Como estas zonas, fijaros, esta es la zona de Gardens, se llama, ¿vale? Todas estas zonas son increíbles, ¿por qué? Lo bien que se ven. Da gusto jugar. Ven aquí, va. Vamos a contestar preguntas tuyo juntos porque estás de un pesado. Como veis, el tema de lo que os comento de las zonas jugables del mapa, ¿vale? Que el mapa de la sensación de que es más grande es justamente por eso, por las zonas jugables, ¿vale? De este mapa. Porque prácticamente todo el mapa es jugable. Prácticamente todo. Si os fijáis, puedes ir por todos sitios. En Kings Canyon o en World's Edge, aquí tal vez habría una montaña gigante que no es zona jugable. En cambio, en este mapa, sí, es todo prácticamente jugable. A ver, encima del tubo te echa, ¿vale? Y por aquí encima también te echa. Pero como veis, puedes pasar por prácticamente todos los sitios. Es un mapa muy fácil de jugar en ese sentido. Porque puedes rotar a los sitios. No es lo típico que en otros mapas que dices, tengo que rotar allí, ¿por dónde voy si solo hay una entrada y me están campeando? No. Y eso es lo que le da mucha versatilidad a este mapa. Y es lo que le da más jugabilidad. Mucho más jugabilidad a este mapa, justo por lo que os comento. Porque mirad, si tú estás aquí y quieres rotar por aquí, puedes ir por aquí, por aquí, por la parte de aquí detrás, por aquí en medio. Pillar el globo, que si no sé qué. Puedes ir por mil sitios, ¿vale? Esto del portal. Esto del portal, chicos, es la playa, ¿vale? Lo siento a hablar mal y pronto, pero es la playa. Bueno, ¿recordáis el portal que tenemos en Labs, en Kings Canyon? El de Loba, o sea, el de Loba, perdón, el de Grave. El que puedes entrar por arriba y te le transporta abajo, o puedes pillarlo desde el portalito y salir por arriba. Pues esto tiene un funcionamiento muy similar, pero tiene estas dos salidas, por así decirlo. Y tú puedes pillarlo en cualquier parte donde haya una entrada de estas y te lleva al centro del mapa. Es la hostia para rotar. El problema, como haya una party campeándote, la salida del portal, estás muertísimo. Pero no es como el portal de Grave, que cuando estás dentro del teletransporte no recibes daño de zona. En este sí, ¿por qué han hecho esto? Muy sencillo, para que en un lake, imaginaros que el último círculo cierra aquí y tú te estás pillando el portal. Ida y vuelta, ida y vuelta, porque tardas, a lo mejor tardas unos 10 segundos en pasar todo esto, ¿vale? Eh, imaginaros ahora, en la última zona, la gente aquí en el portal, de lado a lado. Pues no, pues pierdes vida dentro y eso está perfecto, está ya pensado así, o sea que me parece 10 de 10. Mira, ¿veis esto del portal? Esta es la animación del portal y llegas a la otra parte, ¿vale? Las casas no son para nada como las hemos visto hasta ahora. Olvidaros de las casas que tenemos actualmente. Hay unas casas cilíndricas, como pueden ser estas, y hay algunas como estas de dos plantas. De dos plantas que es como esta, pero tiene otra parte arriba para poder lootear. Y hay otras que son cuadraditas futuristas. En Gardens, por ejemplo, a ver si hay una imagen de Gardens, si os lo puedo enseñar. Creo que no se ve en ningún momento por aquí. Sí, mira, aquí. Están por aquí. ¿Veis estas casas así? A ver si se ven mejor en otro sitio. No se ven mucho por aquí. Bueno, son casas más futuristas. Son casas más futuristas. Seguro que en algún momento se ven. Mirad, estas casas. Estas son casas. Esto se llama Gardens. Es la zona de Gardens, ¿vale? Y estas son las casas. Las casas son totalmente diferentes, ¿vale? Totalmente diferentes. Horizon. Es muy, muy divertida de usar. Os lo digo en serio. Es muy divertida. Muy difícil. No os penséis que es un personaje fácil. Creo que es el personaje más difícil que he usado hasta ahora. Mucho más difícil. Porque las habilidades, las dos, son de tirar a lo granada. Tiene caída. Entonces, para predecir cómo tirarlas es muy, muy, muy complicado, ¿vale? Habilidades. Yo no os puedo enseñar nada de lo que he grabado, ¿vale? Pero os puedo enseñar lo que vemos aquí en la animación, ¿vale? Yo no os puedo enseñar imágenes, pero este lunes, día 2, sí que voy a poder enseñaros todo lo que he grabado. O sea, que este lunes, tachad todos los planes también de vuestra agenda, porque vais a tener muchos vídeos. Voy a hablaros de todo, todo, todo lo del juego. Voy a traeros partidas, voy a enseñaros cositas, voy a enseñaros truquitos, voy a enseñaros un montón de cosas, tíos. Un montón de cosas. Mirad. Habilidades. Vamos a ver. Hay un par de clips, ¿vale? Que se ven aquí. Vale. Esto. Esto es la Q, ¿vale? Lo lanzas como si fuese una granada. Tiene bastante rango, ¿eh? Yo pensaba que tendría menos rango, pero tiene bastante, bastante rango. O sea, lo puedes tirar bastante lejos. Más de lo que yo creía, os lo digo en serio. Bastante, bastante lejos. Como una piña, prácticamente, ¿eh? Como una piña. Y... Este rebolino afecta tanto a jugadores aliados como a enemigos, ¿vale? Como veis, puedes pillar las alturas. Y afecta a aliados o enemigos. La ultimate atrae a los enemigos al centro, pero no los deja quietos, estáticos, que no pueden hacer nada. Tú te puedes mover un poco, pero notas como te está atrayendo todo el rato y también atrás atraes a aliados. Los aliados se atraen menos que los enemigos, pero también joden. Tenéis que tener cuidado con esa definitiva, porque es muy buena, pero también te puede joder muchísimo. Y la pasiva es, como vimos, bueno, como se ve en el vídeo también, es que las caídas como que amortiguan las caídas. Sabéis que cuando caes de un sitio alto, caes y haces una animación de como que, ay, que me levanto, que no puedes hacer nada. Con este personaje, saltéis desde la altura que saltéis, va a ser como si saltaseis un saltito normal. Vais a caer y vais a poder hacer lo que queráis instantáneamente. No vais a tener animación. Puedes saltar del edificio más alto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? En Capito, el edificio más alto. Tú puedes caer y seguir corriendo, como si hubiese saltado un murito, literalmente. Es la hostia. Y además tienes más control en el aire. Puedes controlar mejor los movimientos, puedes moverte mejor y tal. O sea que está muy, muy bien eso. La definitiva no hace daño, no hace nada de daño, pero afecta a través de las paredes. Por lo que, para que os hagáis una idea, si la definitiva... A ver si vemos alguna zona, si os puedo poner el ejemplo. Mira, aquí por ejemplo, ¿vale? Donde las chapitas. Si tú estás aquí dentro, mejor aquí fuera, ¿vale? Hay un enemigo aquí dentro. Dentro de esta casa, ¿vale? Aquí. Y tú estás aquí fuera. Pensad que estás Horizon. Y tiras tu ulti aquí. Al tío de dentro de la casa, a través de la pared, le afecta. Por lo que va a estar el tío contra la pared, pegado como un póster. Aquí, ahí. Porque a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron de que yo estaba por aquí dentro matando a dos aliados. De una Horizon. Y me tiró la ulti aquí fuera. Y me apartó de sus dos enemigos. Y yo estaba en la pared así. ¡Hija de puta! Literal. O sea, está muy bien que afecte a través de las paredes. Muy bien. Porque te abre un abanico de posibilidades increíble. Increíble. Es la hostia. Un pequeño detalle que me acabo de acordar. Es que ahora, y eso me gustó. Cada granada que nos tiran... ¿Sabéis el indicador que nos sale ahora cuando te tiran una granada? Que te sale la granadita y la flecha roja. ¿Sabes? Como una advertencia que te dice... Por aquí hay una piña. Y tú sabes dónde está la piña gracias a la advertencia esa. Ahora, cada granada va a tener su logo. Por lo que te va a salir la advertencia si es un shuriken, si es un molo, si es una piña normal, te va a salir el iconito de lo que es. Es un pequeño detalle. Es una tontería. Pero me parece increíble. Me parece increíble algo así. ¿Sabes? Algo del rollo... Oye, es una tontería, pero coño, está guay, ¿sabes? Está guay ahora saber qué granada te están tirando. Porque a veces veías una granadita y dices, será un fuego. Y de repente peta el shuriken y te quedas ahí estuneado. Por lo que ahora sabemos qué es lo que nos tiran. Y de Horizon algo que se me escape. Creo que no. Ya lo he comentado todo. La parte una de la pasiva es que tienes más control sobre el aire, por lo que a la hora de utilizar tus combos con la Q, molan mucho más. Molan mucho, mucho más. Mejora del sonido. Han mejorado mucho el sonido. Muchísimo. De hecho, mira, una imagen para que os hagáis una idea, ¿vale? De al principio. Mira. Para que calculeis las distancias, ¿eh? Yo estando... Porque en esta zona ya os digo, tengo un play. Yo estando aquí... Aquí, justo donde estoy marcando... Coño, que está mi cámara y no lo veis. Soy gilipollas, macho. Pero, pero... Estando aquí... Aquí, literalmente, escuchaba a un enemigo corriendo aquí. ¿Vale? Mirad la distancia. ¿Vale? Un enemigo de aquí, aquí. No es algo que digas, hostias, ahora te van a escuchar todo. No, no, no. Lo escuchas muy, muy bien. Muy, muy bien. En esta zona va muy bien para enseñároslo, ¿vale? Porque ya que tenemos el vídeo, para que calculeis las distancias, ¿vale? O sea, se escucha muy bien. Lo que costaba diferenciar, que como digo, siempre digo, lo bueno y lo malo, es las alturas, ¿vale? Por ejemplo, había un edificio... A ver si desde aquí se ve alguno. Voy a dejar la cam quitada porque... Mira, por ejemplo, este edificio, ¿vale? Este edificio de aquí, lo único que no me gustó es que si tú, por ejemplo, estás aquí, que tienes una planta abajo y otra arriba, tú las escuchas muy bien, ¿vale? Pero me costaba diferenciar si tenía el enemigo arriba o abajo. El audio, muy bien, pero por ponerle un pequeño pero, es el tema de si es arriba o abajo, la verdad. El lunes es cuando yo ya subiré... Bueno, cuando puedo subir todo lo que tengo grabado y os subiré partidas, tanto el lunes como el martes, para que vayáis viendo un poco el tema del gameplay y tal, ¿sabes? Yo, sinceramente, es lo que más me gusta de este juego, que es cómo ves todo. El color, tío. Oh my god, el color del mapa. Es increíble, tíos. Es p*** increíble.